sabe que pues que Guti se debe ir sabe el peligro que es Cristina sabe que la lacrana hay que pisarlo el día de hoy en la casa de los famosos la decisión de la divasa llega su salvación finalmente mencionando que por primera vez el cuarto tierra va a ser historia no entrará nadie de tierra a la eliminación por lo tanto salva a Romé y bueno la gente ya sabe quién se tiene que ir Guti se tiene que ir confían en la resistencia y saben que Cristina es un peligro saben que al lacrán hay que pisarlo y bueno Romé es el salvado como puedes ver fue bastante perspicaz en las palabras ahora sabemos que Serrat está aquí para llevar la historia con Guti no es como que les vayan a sacar la carta de Guti y Odno será el fin de la bronca en la casa de los famosos la bronca se irá y simplemente por esto por solo dormir dentro de la casa solo ser broncama bueno en los comentarios déjame saber tu opinión y recuerda que el día de hoy estará entrando el nuevo famoso a la casa por esta razón no tuvieron última cena y bueno como sabes es Paulo Quevedo el que entrará hoy de mi parte sería todo nos veremos en un próximo vídeo